El gobierno del doctor Fernando Toranzo entra hoy en una fase de consolidación, tras un proceso electoral que aparentaba estar totalmente en contra, sin dinero, sin mayor apoyo político pero con una gran atenuante, el carisma del candidato y un trabajo de dos sexenios en el tema de salud pública que lo colocó en el corazón de los potosinos. Desde entonces, el mandatario ha tenido que sortear diversos obstáculos, como lo han sido el recibir un gobierno prácticamente endeudado, el designar y modificar a su equipo una y otra vez, y todo esto alrededor de un ambiente de extorsionadores políticos, partidistas y sociales que esperan sorprender al doctor para sacar algún beneficio personal. Por otro lado, hay que sobrellevar los golpes bajos y las críticas que se llevan a cabo por los que pretenden desgastar por alguna cuestión política al ejecutivo, o simplemente porque criticar es la manera más fácil que han encontrado algunos para promocionarse a sí mismos. Es así que día a día vemos y leemos a quienes se dicen conocedores de la política el criticar las acciones u omisiones del gobierno, cuando la realidad es de que lejos de demostrar su conocimiento del tema, lo único que les evidencia es su falta de interés y capacidad para ponerse en acción y cambiar lo que tanto critican. Por ello resulta importante que ahora, en esta etapa de fortalecimiento del Estado, el mismo gobernador ha decidido y ordenado que se le beneficie al pueblo en su generalidad y que los movimientos sociales se sujeten realmente a la voluntad social y pierdan su carácter de falsedad. Lo anterior, a diferencia de anteriores ejecutivos, que sufrían un desgaste durante su gestión al caer en el juego de diversos movimientos sociales o políticos engañosos. Pero aún y con todo esto, el doctor Toranzo ha puesto de manifiesto la madurez que adquirió durante años de trabajo en gobierno y de desempeño social que le mantiene impasible y ante la crítica y la adversidad, sabiendo que los cambios sustanciales no se generan de la noche a la mañana. La anterior decisión del gobernador es a sabiendas de que se seguirá generando críticas sin sustento, descontento y desilusión por aquellos que finalmente se acostumbraron a vivir de la mentira, la extorsión y finalmente el presupuesto de gobierno, pero que en contrapartida obliga al mismo Ejecutivo a no desviar su atención ante dichas críticas y enfocarse al objetivo más importante, que es beneficiar sin distinción a todos y cada uno de los que habitamos en San Luis Potosí. Ejecutivo